Continuamos y hablamos ahora con la nueva presidenta del Club de Natación de Estepona, que no sé de dónde saca el tiempo, precisamente porque ella es María Ángeles Díaz. La conocemos muy bien porque ella en otras ocasiones ha venido a vernos para otros temas. Buenas tardes María Ángeles. Buenas tardes. Bueno, editora de la guía Pasión por Estepona. Tienes tu empresa de avantes relaciones públicas en las que llevas las redes sociales, la imagen corporativa, todo para la empresa, para el marketing. Otras empresas, sí, efectivamente. El marketing de una empresa. Y ahora, como de repente, yo sé que te gusta el mundo del deporte, y tu hija o tus hijas les va al tema de la natación, entras a ser presidenta del Club de Natación de Estepona. Pues, por lo que bien has dicho, primero porque llevo ya vinculada hace varios años al Club de Natación a través de mi hija, que ella también compite como nadadora, y además porque realmente el mundo de la natación es una parte mía, vamos a decir, de ocio, y ya que uno le dedica tantísimo tiempo al trabajo, ¿por qué no también hacer algo de lo que yo me dedico para promocionar a otras empresas, a aprovecharlo para el club, que a mí, pues personalmente me produce mucha satisfacción. También nadarás, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No va a ser la presidenta, alguien que no se moje. Sí, de hecho, ahora mismo hemos puesto en marcha para noviembre ya el club, digamos, la categoría másteres, y yo estoy inscrita. Claro, másteres, ¿a partir de qué edad? A partir de edad adulta, a partir de los 18 años, ya se considera para la categoría máster. En esta categoría máster vais a incorporarla en el club para hacer también vuestras competiciones. ¿A nivel provincial o a nivel comunidad andaluza, cómo competís? Pues primero se compite a nivel provincial, la provincia de Málaga, y a partir de ahí, si uno va cumpliendo con determinadas marcas, que son las que establece la FAN, que es la Federación Andaluza de Natación, para poder entrar en lo que es la categoría ya autonómica. Pero eso depende, digamos, de esa marca. Por ejemplo, pues que los 100 metros cross lo hagas, voy a decir una barbaridad, pero lo hagas en dos minutos, por ejemplo. ¿Imposible en dos minutos, no? No, menos, hay que hacerlo en menos. Ah, vale. Bueno, yo no lo haría en dos minutos, pero... Entonces, en función de que consigas esas marcas, pues si llegas a ese límite, podrías entrar ya para competir a nivel de autonomía de Andalucía. Aquí en Estepona sí tenemos, ¿no? Sí, bueno, tenemos muy buenos nadadores. No todos ellos están, lógicamente, ya en el club, porque además el club, una de las cosas que siempre, digamos, prioriza, y es que cuando hay algún nadador que destaca, pues intentar también que ese nadador, o bien pase a otros clubes, digamos, que están más especializados, pues como puede ser en Málaga, el Inagua o el Mediterráneo, que son clubes de donde han salido nadadores olímpicos, ¿no? Entonces, aquí en Estepona, de hecho, hay chicos, como puede ser Raúl, que este chico está allá. ¿Rubén también? Rubén, creo que es Rubén, perdón. Rubén Márquez. Rubén Márquez, efectivamente, que él está, pues ya en lo que es de alto rendimiento deportivo en Granada. ¿En Granada? Sí, entonces ya, lógicamente, esos son otros niveles. Otros niveles. Vamos a hablar del club de natación, que no tiene nada que ver con la escuela de natación, ¿no? No, la escuela de natación se hace en verano, que es cuando el club, digamos, en verano tiene dos meses de descanso, que es julio y agosto, durante esos dos meses se crea lo que es la escuela de natación que la organiza la delegación de deporte de aquí de Estepona. Que es para iniciar y para que la gente se inicie en el mundo de la natación y se perfeccione un poco sin tener pretensiones de competir, ¿no? Bueno, la escuela sí, la escuela compite. Lo que son distintos son los cursos que organiza la delegación en verano, pero si vas a la escuela de natación, ahí sí que compites en lo que son las temporadas de verano. Solo en verano. Ahora, si quieres practicar natación todo el año, el club de natación, que además entrenáis, vamos a ver ahora imágenes, en el polideportivo José Ramón de la Morena. Efectivamente. Esa piscina que tenemos, claro, porque lógicamente para hacerlo todo el año tenéis que tener una piscina cubierta. Sí, aunque la hemos pedido al concejal y realmente estamos muy contentos por parte de la delegación de deporte de que se están haciendo gestiones para cumplir, digamos, con ese proyecto de piscina cubierta, ahora mismo, gracias al Centro Supera, tenemos la oportunidad de utilizar calles especialmente para nuestros nadadores para que ellos puedan prepararse para sus competiciones. Me imagino que se entrenan varios días a la semana en diferentes horarios según la categoría, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un horario para los más pequeños, que es el mediodía, que es a partir de las 3 de la tarde, y luego por la noche a las 8.45, 9 menos 4, entrenan los más mayores, que son a partir de 12 años. Bueno, más o menos, ¿cuántos alumnos tenéis en la escuela, en el club? Pues ahora mismo unos cerca de 35, 34 si me apuras, sí. María Ángela, antes de ti, ¿quién era tu presidenta o presidente? Porque, bueno, eres la primera mujer presidenta del Club de Natación de Estrepona, creo, ¿no? Sí. No he conocido yo anteriormente, ¿no? Sí, la primera mujer presidenta y, bueno, muy contenta, no solo por el hecho de que sea la primera mujer, sino por el hecho de tener esa oportunidad de promocionar el club y mi antecesor, antecesor, efectivamente, perdona. Es José María Muñoz, que ha hecho una gran labor, tanto él como la junta directiva anterior, y, bueno, pues sin ellos ahora mismo no tendríamos el nivel que tenemos, eso está claro. Lo que pasa, bueno, pues él ha tenido también que dedicarse a otras actividades, de hecho creo que está vinculado a las 24 horas deportivas, y, en fin, requieren ahora su atención en esa otra parte deportiva. Bueno, vemos la piscina que, bueno, es muy sugerente poder nadar todo el año, utilizar estas instalaciones, ¿no? Y habrá muchos chavales que estén interesados en entrar en el club, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente poniéndose en contacto, bien por e-mail, que es muy sencillo, clubnatacionestepona, arroba gmail.com, si hay algún chico o chica que quiera entrar y formar parte del club, o incluso tenemos una página de Facebook, buscando clubnatacionestepona, aparecerá la página y también ahí aparecen los datos de contacto, teléfono, el mío propio, el del entrenador, donde pueden llamarnos. ¿A partir de qué edad podemos empezar a entrenar con el club? A partir de seis años. Seis añitos, ¿no? Y hay que saber al menos dos categorías, es decir, el club no es una escuela. No es una escuela, efectivamente. Lógicamente se perfecciona la natación, pero ya el niño o la niña tiene que venir con unos conocimientos de saber nadar al menos dos estilos de los cuatro que hay, que es scroll, braza, mariposa o espalda, pues dos de esos los tienen que nadar ya. Me imagino que lo que podemos hacer es apuntar a nuestro hijo en la escuela de verano. O en las que tiene el supera. El supera también tiene cursillos de natación a lo largo de todo el año. Todo el año. Entonces, por ejemplo, de hecho, muchas veces nosotros lo que vemos a determinados niños de estos cursillos que ya están muy preparados, digamos, para continuar en cursillos y necesitan algo más. Entonces, son precisamente esos niños los que pasan al club. ¿Cuántos días a la semana entrenan? Mínimo tres. ¿Tres? Tres. Lógicamente, esos son, digamos, los entrenamientos con el técnico, pero luego siempre cuando hay una competición, como ahora tenemos en estos próximos fines de semana, pues el niño por su cuenta también, como hace la mía en concreto, pues va algún día más fuera, digamos, de los horarios de entrenamiento. Y ya sin el entrenador y nada, por su cuenta. Sí, también lo hace decir. El entrenador generalmente está, ya te digo, para los tres días, tanto para los más pequeños como para los mayores, pero luego también depende del niño que tenga las ganas y la voluntad de ir algún día por su cuenta. Siempre conviene que entren al menos cuatro días. Bueno, en Estepona tenemos buenos nadadores, ya lo ha comentado María Ángeles, y esto tiene que ir adelante. La natación es un deporte muy completo, además. Efectivamente, la natación es un deporte que no perjudica a nadie, o sea, no hay nadie que pueda, que yo sepa al menos, que pueda decir, no es que a mí me han contraindicado la natación. Todos los deportes, lógicamente, practicados a su nivel máximo, como es en el caso del club y a nivel competitivo, pues algún nadador puede tener alguna lesión de tendones o muscular, pero eso es cuando ya se practica como hacemos nosotros a nivel ya de competición y aún así son lesiones pues muy, muy leves. No tiene nada que ver con otros deportes donde las lesiones pues pueden ser mucho más mayores y más graves. Además, que lo recomiendan hasta los médicos para la espalda, que es muy buena la natación para corregir posturas, para fortalecer la espalda y realmente, oye, pues esta zona de aquí queda desarrollada y las piernas también, es un deporte completo. Circulación, de hecho, solamente hay que ver, por ejemplo, un deportista que se haya dedicado, vamos a decir cualquier otro deporte, no voy a nombrar ahora ningún otro, pero otro que haya dedicado su tiempo a hacer natación y con la edad, la persona que ha hecho natación se le nota en su estructura física que no, o sea, no decae, sino todo lo contrario. De hecho, cuando los extranjeros, digamos que en el extranjero no es por nada, pero Alemania, los países nórdicos, la natación está muy, muy fomentada. Los niños van allí desde edades escolares, dentro de sus asignaturas de clase, a dar clases de natación y cuando vienen a nuestro país y se quieren quedar aquí, ellos practican la natación a edades muy avanzadas, porque es el deporte que mejor les viene. Pues ya lo sabemos, Club de Natación de Estepona, podemos buscarlo en Facebook, nos hacemos fan del club, podremos ver todas las noticias que colgáis de competiciones de chicos o de que han conseguido algún título a nivel provincial o andaluz, que también, ¿verdad? Sí, también andaluz, hemos conseguido bastantes títulos y ya te digo, hay muy buenos deportistas ahora mismo en Estepona que están en club de alto rendimiento porque realmente ya requieren un nivel superior, pero también los triatletas. Los triatletas, por ejemplo, ellos necesitan la natación como parte de su actividad, es uno de los deportes que entra dentro de esa triatlón, claro. Entonces, también ellos, por ejemplo, para la categoría máster hemos hecho también esa visión hacia el triatleta, ¿no? El triatleta que podamos captar desde el club para que entrenen con vosotros. ¿La cuota que tenemos que pagar por entrar dentro del club, María Ángeles? Son 15 euros para lo que es la categoría máster y en el caso de los niños son 36 euros que ya le incluye, en este caso, lo que es también el uso, digamos, de la piscina en el centro supera. ¿36 euros mensuales? Sí. ¿Y en la categoría máster? En la categoría máster son 15 euros mensuales, pero si no es socio del supera tendría que pagar lo que es la cuota para hacerse socio del centro supera. ¿Que en los niños está permitido que no sean socios? Sí, porque ya le incluye el uso de la piscina. El uso de la piscina son 36 euros al mes. Oye, con el uso de la piscina 3 días a la semana mínimo, ¿no? Luego, si tenemos que entrenar por nuestra cuenta, ¿podemos seguir entrando? No. Digamos que la cuota de los 36 euros son los días establecidos por el club. Exacto. Luego, los adultos, a partir de 18 años, son 15 euritos para el club y si no son socios del supera tendrían que abonar la cuota como socios. La cuota no es socio, efectivamente. Bueno, pues María Ángeles, todo queda clarito, yo creo, ¿eh? Pues sí, ahora... A nadar, se ha dicho, al agua patos. Al agua patos, como se suele decir, ¿no? Exacto. Y adelante, porque llegarás con nuevas ideas, entre ellas ha sido lo de... Bueno, exacto, tenemos esto, pero también puedo avanzar, para quien lo quiera saber, que el día 10 de noviembre vamos a tener una charla con un doctor especialista en nutrición deportiva y que esa charla pues será abierta, se realiza en la delegación de deporte y estará abierta a cualquier club deportivo, no solamente para natación. ¿Lo organizáis vosotros? Lo organizamos nosotros gracias a uno de los socios del club, que es, bueno, que es un especialista bastante reconocido en todo lo que es el tema osteopatía y también nutrición y salud deportiva. ¿Será el día 10? El día 10 de noviembre. El día 10 de noviembre, que es lunes, en horario de tarde. Lunes a las 7 de la tarde en la delegación de deporte. En el... En el Carmen. En el Carmen, en el pabellón del Carmen. Gracias por acompañarnos, María Ángeles. Muchísimas gracias por invitarme. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y volvemos porque presentamos un libro. Él es compañero de los medios y comunicación, Paco Gil Mora, y enseguida vamos a ver porque se ha decantado por el mundo de la poesía. Enseguida nos lo cuenta todo.